De madera no es mi corazón No hay compromiso con otro amor Tú siempre has estado en mí Trátame bien con dulzor, trátame con mucho amor Delicado soy yo, de madera no es mi corazón Siento yo un gran amor desde que te conocí Y cuando te miré de mi vida serías tú Late más, late más, se me sale el corazón Escúchalo sonar, mi tesoro siempre serás tú No hay compromiso con otro amor Tú siempre has estado en mí Trátame bien con dulzor, trátame con mucho amor Delicado soy yo, de madera no es mi corazón Siento yo un gran amor desde que te conocí Y cuando te miré de mi vida serías tú Late más, late más, se me sale el corazón Escúchalo sonar, mi tesoro siempre serás tú No hay compromiso con otro amor Tú siempre has estado en mí Trátame bien con dulzor, trátame con mucho amor Delicado soy yo, de madera no es mi corazón El Señor County Trezo soy yo, de madera no es mi corazón El Señor Daqui, lo que te asloido Es que yo soy yo, de madera no es mi corazón